...y casi es una tremenda caída. Mira lo que le pasó a Marco cerca de la pileta. Un peligro. ¿Está bien? Casi me maté. Casi te matás la cara, boludo. Así. ¿Está bien? Sí, sí, no me golpeé, pero de hoyo. Vimos, te llevas a caer y vas a hacer una caída de pique, bueno. Pensé que puse la mano porque me iba a hacer... Sí. ...en la cara. Estuve rápido. Sí. Un rayo de... ...no vuelve a caer en el mismo, boludo. Un rayo de luz, lo vuelve a caer en el mismo lugar. Una vez no vuelve a caer... ¡Bien, Marquín! ¡No se rompió! Menos más que no se rompió, Marco. ¿Ni idea se rompió, no? ¿Qué es lo que te hizo? ¿Te hizo ahí? ¿Te hizo ahí? ¿Y te quedó así? Pero no se lastimó. No se lastimó, no lo piensas que hiciste. A la vez está ese... Marquito, Marquito va como pie. ¡Llegante hasta para caer. Marquito va como pie. Me quedo con Marquín. Me quedo claro Conti. Muy bien. ¿Querés que te recomiendo?